hola a todos bienvenidos a un nuevo reto de colegas simmers hoy el reto está propuesto por nuestra queridísima dino simmer y se trata de hacer sims pero que vayan de acorde a los rasgos que salieron al azar son tres sims uno que vamos a hacer en 10 minutos otro que hacemos en cinco minutos y otro que hacemos en un minuto yo utilicé la cámara rápida para ambos porque si no vamos a estar en la vida aquí pero es verdad que cumplí con los tiempos y bueno para darle un poco de drama decidí que iban a ser todo familia el primer sim es digamos el patriarca luego el segundo es hijo de este y el tercero pues es el nieto de este sim y como estamos viendo tenemos aquí al primer sim que hicimos en 10 minutos que se trata de teófilo del cacho luego explicó por qué se llaman el apellido del cacho teófilo pues él los rasgos que salieron al azar era seguro de sí mismo salió también vegetariano y otro que es un rasgo de ss que se llama como es de vampiros se llama el original así que bueno dije genial pues como ya el sim que salió al azar al principio venía así como fortachón se lo dejé y dije bueno vamos a hacer que teófilo sea un sim que es seguro de sí mismo pero por su apariencia física que si no va al gimnasio pues sería un señor deprimido no sé pedico yo por ponerle algo de drama luego la parte vampírica me imaginé que él era hijo de vampiros pero no había nacido con ese poder vampírico sin embargo pues tienen los ojos rojos las orejas así estilo como si fuera moralidad parece más de elfo bueno pero espero son vampíricas vale lo que pasa es que yo que sé había un elfo por ahí en ese árbol genealógico él salió así pero realmente no es vampiro y bueno el toque vegetariano dije que bueno es uno de sus colores favoritos es el verde por eso tiene ropa verde y esos zapatos horrorosos porque me costó me costó a mí me cuesta mucho vestir a mis sims porque yo al menos personalmente me he visto como una mamarracha entonces claro cuando me toca vestir así siempre quedan como pero bueno no sé luego me arrepentí porque dije que pantalón más feo le puse no no sé pero bueno yo que sé el señor se las está tratando de dar de no sé de modernito y todavía no sabe no sabe y bueno él siempre pues me imaginé que era como muy que va por ahí diciendo es que yo tengo familia vampira y tal pero pero no hijo tú no tienes esos poderes entonces como dije el segundo sim que ya pronto lo veremos es hijo de teófilo y el tercer sim es hijo del segundo sim que ya revelar esos nombres el apellido del cacho viene porque en mi país también poner los cuernos poner también se dice cachos poner los cachos hay gente que eso no lo entiende por eso lo explico y puede parecer una obviedad pero lo digo entonces poner los cachos es lo mismo que poner los cuernos básicamente que te engañe tu pareja en fin entonces yo me imaginé para meterle drama a esta historia de teófilo y los próximos que veremos que realmente teófilo cree que el siguiente sim es su hijo lo ha creído toda la vida y así él jura y vamos lo jura pero realmente no no es su hijo no es suyo no sabemos de quiénes y luego el tercer sim que es hijo de él que sería supuestamente el hijo de teófilo tampoco es hijo de el supuesto hijo de teófilo así que bueno aquí hay historias que no sabemos no sabemos pero bueno teófilo como él es tan seguro de si él obviamente cree que el siguiente sim es su hijo y a veces tanta seguridad lo lleva a la arrogancia no y bueno digamos que se mantiene así fortachón porque además como es vegetariano y supone que es muy saludable y bueno su rasgo vampírico que por eso tiene las uñas así también medio rojas que bueno no en realidad se las pinta pero digo así como alargadas como si fueran garras un poco no demasiado pero bueno así está el señor esa es su su historia con sus orejas y su vampirismo que en realidad no tiene nada pero él a él le hace ilusión decir que es hijo de vampiros y bueno su hijo que no es su hijo se llama cojoncio cojoncio del cacho el nombre lo busqué en google antes de que alguien diga alguna cosa y bueno a él los rasgos que le salieron al azar son amante de los gatos materialista y el rasgo este de que le gusta el arte entonces dije pues yo te hago como sitio con el dinero de papi porque yo imagino que teófilo tiene mucho dinero te operaste y te pusiste ojos de gato claro que sí y luego pues también se puso orejas de gato así que pues sí así es así es como cojoncio expresa su amor por por no sé la especie gatuna vale además bueno lo materialista decidí que lo iba a representar con esa ropa exactamente así que esa que utilizaba el hugh hefner por ejemplo el de playboy que siempre estaba vestido así pues así esa gente que tiene muchísimo dinero y pues puede pagarse pueden no pagarse no pero puede tener digamos ese beneficio de ponerse cualquier cosa estar ahí siempre que digno soy y vale millones la ropa que usa pues así me lo imaginé tal cual luego para representar lo del arte dije que bueno como le gustaba la pintura no solamente de cuadros y tal sino que también le gusta en las uñas por eso le puse uñas que estaban decoradas dije me encaja perfectamente para cojoncio y finalmente para darle el toque también un poco de materialista y de yo soy muy artista y tal pues le puse esas lentes gafas etcétera como para que él te vea a ti y a tu arte y tu talento como por encima de las gafas no así estira esa mirada como de por favor cuánto puedo pagar por esto 10 millones decimos leones eso es muy poco no sé o demasiado quién sabe depende básicamente aquí está el hijo de teófilo pues salió bastante contrario a papi en realidad lo único bueno vive de su dinero pero pero así está cojoncio nuestro amante de los gatos materialista que además le encanta el arte y se viste así a le puse una una copa de vino para también representar su sabiduría y este es benemérito bueno sabiduría no sabiduría no su su estilo volviendo al niño benemérito teníamos un minuto para crear a este último sim benemérito del cacho él es el hijo de cojoncio y es el nieto de teófilo bueno en realidad no lo es porque aquí como hay muchos cachos por ahí además del apellido pues a él le salió el rasgo de que era mezquino o no sé cómo se llama cuando son niños y decidí que le iba a poner un poco la mirada de estilo wednesday merlina miércoles adams un poquito pero al final no me salió mucho como yo quería pero bueno que se le vea lo blanco del ojo por debajo del iris del color bueno como se llame yo soy ignorante así que bueno lo vestí además un poco parecido al estilo vampírico que le gustaría a su abuelo si fuera un vampiro bueno sus antepasados lo son pero bueno en fin me encantó este reto me divertí muchísimo creando a la familia del cacho ateófilo acojoncio y a benemérito nuestro niño adorable él que poco le pude hacer pero por eso elegí un niño porque un sim en un minuto basado en tres rasgos dije no socorro un niño un mocoso así que aquí está muchas gracias a dino por el reto me encantó y muy importante hay que ir a ver los vídeos de mis compañeros porque seguramente nos vamos a reír muchísimo y nos vamos a sorprender también con las maravillas que habrán creado como siempre gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro vídeo adiós gracias por ver el vídeo adiós gracias por ver el vídeo adiós